Muy buenas tardes amigos de Cuadratín Querétaro Díaz, todavía estamos en el Boulevard del Cimatario, a la altura de la colonia Zapata, y es que en este punto se registró un aparatoso accidente, ese vehículo que tienen en pantalla en color blanco, pues terminó en el fondo de este dren, de este dren pluvial, que se registra aquí en la zona sur de la capital queretana, el vehículo venía a exceso de velocidad y como pueden ver ahí hay una curva, es ya muy común que se registren este tipo de accidentes en este punto, el vehículo venía a exceso de velocidad, al tomar la curva pierde el control, sale de camino y termina por caer a este dren de aguas negras, de agua pluvial, ya ha sido sacado con la grúa para ser trasladado a un corralón, en el lugar aún se encuentran tomando conocimiento elementos de la policía municipal, de este aparatoso accidente que se registró este día aquí en la colonia Zapata, ahí tienen el vehículo, con cuanteados daños materiales, por fortuna la conductora pues resulta ilesa, acude personal de protección civil y paramédicos, quienes descartan que pues tuviera lesiones de gravedad, tremendo baño de aguas negras y se llevó, la información que tenemos en vivo aquí a través de Cuadratín, yo agradezco su sintonía y preferencia, les deseo un excelente día, nos vemos la próxima.